Bueno mi gente sean todos bienvenidos a sin pelo en la lengua gracias por el apoyo a todos nuestros seguidores y gracias a todo aquello que en la calle me dice líder siempre la lengua está bien no le baje me gusta el formato me gusta como lo están haciendo y yo me siento feliz y contento porque estoy haciendo esta cosa por hacerlo de que yo de que grabando un contenido diario es muy difícil pero nada lo estoy haciendo porque el público me lo está pidiendo gracias y a mucha gente que tienen páginas internet líder pero mándeme lo suyo para subirlo si usted quiere a súbalo porque yo no estoy acostumbrado a ese formato de que está grabando con gente tú entiendes el que quiere apoyar que apoye que no quiere apoyar que no apoye porque yo nosotros estamos haciendo eso es para para darle contenido a la gente normal no con un interés de que tenemos que hacer y esto diario que no 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 dele me gusta comente ahora haga lo que su corazón le diga al final porque esto es mío aquí aquí no es que yo me metí en un lío y que para ver si se lo saca youtube no 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 esto tiene más de tres años esta vaina cerrado y yo lo pago igualito y cada que yo abro tengo que actualizar la cámara para estar al día con ustedes que lo que me lo y hola la gente somos gente buena y educada esto es sin pelos en la lengua quien les habla de melvin vicente en instagram me pueden localizar y seguirme melvin tv 0 5 a darlo todo aquí somos inocentes no tenemos culpa de que nos envíen las cosas las denuncias comprueba señores hoy es el concierto de lápiz consciente ya soldado desde día de ayer soldado yo publiqué mi instagram el viernes ayer publiqué si cuatro o seis entradas faltaban y de que yo la publiqué parece un top point tú entiendes también deciso fui la compró y los productores del evento y yo líder ya se vendieron lo que faltaban soldado felicidades a todos a todo aquello que hicieron lo posible para que lápiz quede bien ahora falta ellos que den un buen concierto que no haga fallo en el equipo musical que los micrófonos también que no haga voucher y aparte de eso recibí en el día de ayer una llamada recibí en el día de ayer una llamada señores eso fue el jueves antes de ayer el jueves del maestro charly valen señores miren yo soy un tipo que respeto la trayectoria por eso que hay gente como viña carolina charly valen que en un momento yo la tenía difícil porque eran personalidades que estaban en canales cuando se usaba la televisión porque ahora la televisión no se usa con usar la televisión ellos estaban mejor que yo porque yo no pagaban y estaban en canales grandes yo la mataba en cable y yo como quiera hice mi trabajo apoyó un género llamado el dembow que ustedes me perdonan pero el que apoyó el dembow en república dominicana se llaman dj voy o dj topo a los loquitos viejos entonces el maestro me llamó casi gritando no es porque si lapi no le quería dar una entrevista o llegó tarde pero me sentí mal porque yo sé lo que se siente cuando tú lo luchador cuando tú apoyado mucho un artista para eso un secreto que el api consciente de las ra los raperos a mí no me llegaban y yo apoyé el ritmo que nació nuevo el dembow esa es la historia charly valen apoyó mucho al api consciente no sé por qué el api consciente aunque el api consciente aunque charly llegó tarde pero no importa estamos hablando de charly valen loco estamos hablando de charly valen y yo soy una gente que digo las cosas como son creo que nuestro líder el lápiz consciente no ha cambiado su formato todavía se quedó en los 90 en el 2005 donde un tigre que un tipo que así no 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 hay gente señores yo a veces me he encontrado con núcleo salomón se lo pueden preguntar él con núcleo salomón me encontrado yo en la madrugada en la calle y yo me freno me desmonto y si hay que darle algo si me lo pido no me lo pida pero no estoy diciendo eso porque él me pide ni nada pero estoy diciendo el respeto señores entonces creo que el maestro charly valen merece un respeto de todos los altistas y más de los altistas que se beneficiaron de él cuando él tenía la batuta cuando charly valen tenía la batuta fueron muchos los altistas que se beneficiaron de él los desboceros no se beneficiaron de charly valen la mayoría no 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 ahora charly valen apoyó el dembow pero el dembow que se pegó en la calle que ya tenía rating yo fui que cogí todos los loquitos ahora de los raperos hay que decirle papá charly valen que fue que se lo echó todito arriba él venga carolina la cosa hay que decirla como son entonces yo le hago un llamado a la piense consciente que hay que tener mucho cuidado a la hora usted decirle no tú entiendes a la hora usted decirle no mejor no sé invítese algo no vamos a ver si lo hacemos mañana o en el camerino coge para allá porque ahora mismo yo duré una hora que fue lo que le explicó en la charly valen o a marial o marial o yo lo que le dijo no no marial o no porque quizá lápiz no es de esa gente que le gusta marial a la gente pero hay mareos que no son mareos que se pueden convertir en realidad no pero vamos a hacerla el sábado porque tú vas para allá el sábado yo voy a estar ahí a las tres de la tarde o en la temprano vete para darte un detrás de cámara haciendo el concierto y tú tienes la primicia busca la manera yo me recuerdo una vez que lápiz y vete vídeo sabe que yo no tengo la razón una vez lápiz venía para la hora de dj topo apoyo urbano era un jueves y me dejó plantado y después me encontré con lápiz yo siempre andaba yo era capricornio en aquel tono yo andaba con mi cámara para ir para abajo y me encuentro con lápiz yo lo grabé de una vez de diablo lápiz me dejaste plantado no para sentir esto pero a la hora de dj topo yo tengo ese vídeo ahí en los tvt oculto a la hora de dj topo le prometo que yo voy ahí yo voy ahí vamos a hacer el viernes señores yo tengo muchas cosas con el batallón no he tenido tiempo pero vamos ahí el viernes allá hacer un concierto y cuando viene la otra semana lápiz un día antes me llama oye como el guión no quiero esto no quiero esto no quiero esto no quiero esto y yo como mira la pregunta que tú me vas a preguntar yo soy lapicista pero yo digo la verdad entonces yo me sentí mal y lamentablemente no se dio la presentación en la hora de dj topo y urbano del api consciente porque me estaba exigiendo demasiado y cuando él vio que yo no confirmé la entrevista y me dijo lee me va a dar la mañana con lo que yo te digo no no lápiz vamos a dejar eso porque que yo no estoy acostumbrado a trabajar de esa manera yo hago la entrevista improvisado el mundo es que tú brega con loquito bro mientras tú brega con loquito viejo usted no va para ningún lado esa palabra me dolió mucho y yo seguí apoyando a la pino normal hago su de peluñe le hago sus malos comentarios pero lo apoyo cuando él necesita y yo sé que ese concierto de hoy se va a dar a casa llena porque ya lo dicen los 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 números lo están diciendo pero lápiz vamos a darle apoyo el maestro está de nuevo en la palestra haciendo entrevistas y el maestro se merece usted le dé una entrevista una buena entrevista porque charly valen no un loquito viejo charly valen es una persona que en su momento hizo su aporte su trabajo como lo hizo a los foques en su momento como lo hizo dj randy como lo hizo topo point por eso yo no me ligo con artista yo no me jodo usted vio que estoy haciendo esta vaina y ni artista estoy trayendo va a venir va a venir un momento voy a traer artista pero traer artista de mi coro aunque estén abatidos me da lo mismo yo digo que usted puede estar abatido pero usted le mete el sazón la vaina porque yo estoy acostumbrado con nuevos talentos a mí me da lo mismo trae gente pegado y no pegado entonces no me gustó el formato según charly valen pero después llamé a mi hermana fior rodríguez y fior rodríguez me reveló que lamentablemente lápiz consciente no quiere darle entrevista a nadie está muy difícil el hombre está con como con no sé que está en los noventa en los dos mil todavía lápiz consciente y yo le doy un mensaje el papá de la lápiz nosotros tenemos apoyado con tanto apoyo no tenemos tu número tú no me sigue yo no te sigo pero cada vez que tú tengo un problema aquí estará topo point porque tú eres mi ídolo en la música ancutillo no nos llevemos bien pero ambos sabemos que somos unos luchadores como lo es santiago matías desde cero como lo eres tú como lo hará y mendi mañón acá topo point como le chale valen villacarolina entonces con personajes así tenemos que tener mucho tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decirle n o esa palabra n o hay que ver a 15 le dice por eso hay gente como antony queen que me piden a mí una entrevista y yo voy y me le siento no me importa que su canal ya esté muerto que me va a dar a mí no me importa son gente que yo le guardo respeto respeto y por eso yo digo que yo no voy a ser millonario mis amigos no pagan promoción en mi plataforma hacen aporte cuando yo lo necesito yo lo llamo así soy yo y creo que fiel rodríguez también te dedicó mucho tiempo en tu carrera y así es pero nada lo más importante que tú vas a romper el lápiz consciente ahorita así mismo y vas a romper que tu comentario sobre el lápiz y a veces yo puedo pensar que quizás son las personas que lo están manejando que no tiene una buena orientación lápiz no tiene manejador no tiene lápiz él mismo que maneja su carrera y qué problema quizás lápiz no ha llegado más lejos que otros artistas quizás es por su formato que tiene porque lápiz es un tipo como los viejos de antes que si te dicen que es por balaguer que yo voy a votar voy a votar por balaguer en antes los viejos eran así no pero no más consejos que tú le dé él hace lo que él entiende no no lápiz hace lo que hace en el momento lápiz una persona que se le dio para ti ese día te alaba te puede buscar hacer de todo pero si le dio para ti te tiene un trozo de puño a la red y te destruye es un santiago matías qué pasó no 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 sé si uno de los foques porque los foques tiene un sistema con los vios a los foques por vio ofende a sus amigos le vende el alma al mismo diablo a los foques a lo que sea pero los foques tiene algo detrás de cámara es él es una persona que usted necesita algo de él él aunque no quiere en contra de su voluntad lo hace apoya a los foques respeta es lo que no lo hace público no en su medio a los jueces tiene un amigo de él que es amigo amigo de él y si quiere una entrevista él sabe que eso no le va a generar view a los foques le dice no mi hermano no estoy haciendo entrevistas pero le regala algo o lo ayuda a hacer algo tú entiendes él a los foques con su negocio no coge esa con nadie con nadie y todo aquel que le quiera para hacer rolo él está dispuesto hasta matarlo si hay que matarlo a los foques por su beneficio mata quien sea así mismo topo yo quiero saber cómo está tu parecer sobre la situación de la invasión haitiana que tiene nuestro país la república dominicana que tú piensa del manejo de las autoridades si han sabido enfrentar esta situación tan difícil que tenemos nosotros los dominicanos que estamos ya haciendo cargo de todos los haitianos que te digo mira nuestro país nuestro presidente nuestras autoridades a veces han metido mano dura si o sea la han puesto difícil pero se han pasado algunos policías de inmigración porque uno dice claro uno no tiene nada en contra de los haitianos no yo tuve una novia que fue haitiana son nuestros hermanos si tengo muchas amistades tanto en europa como aquí en república dominicana que vienen de haití y haití somos somos hermanos aunque tengamos una cultura diferente y tengamos pensamientos diferentes pero somos hermanos pero a veces yo me pregunto por qué siempre emigración verdad trabaja además por los haitianos cuántos chinos aquí no hay es ilegal cuántos chinos aquí no hay ilegal que han cerrado muchos negocios porque no quieren pagar impuestos cuántos venezolanos aquí no hay ilegal la diferencia es que los morenos así como usted le quiere llamar los haitianos es una raza que van un barrio y ustedes saben se mudan entre todos pero el 90% de los haitianos el 95% son gente de buen corazón que lo que ellos hacen es lo que hacemos nosotros los dominicanos que cogemos una yola nos vamos a puerto rico para echar nuestra familia hacia adelante eso no se puede juzgar tú entiendes hay haitiano malo malísimo que dañan a su raza aquí el 80 70% de los haitianos son todos brujos pero hay santo o sea sí pero hay hay una clase de ese país hay una clase de ese país hay una persona de ese país que son gente buena y educada como nuestro lema yo he comido mucha comida de haitiana aquí en República Dominicana muchos amigos le gusta el picante a los haitianos muchos amigos muchos amigos perdón que yo tengo de nacionalidad haitiana que yo me llevo bien de aquí y en Europa que es el país que yo me había dado que son haitianos de pura cepi son amigos míos y a veces ellos quieren que su país cambie pero lamentablemente mientras ellos tengan el pensamiento que ellos tengan que ellos tienen es muy difícil en una entrevista yo a un brujo yo le hice una entrevista a un brujo de Punta Cana si recuerdo lo pueden buscar cuando yo te iba haciendo los resumen que vuelvo a los resumen con los brujos óigame bien atención los brujos vuelven muchos brujos que yo vuelvo y le hagan entrevistas porque se busca mucho cuarto conmigo pero hubieron mucha etafa entonces yo a todos esos brujos los cuales han entafado a mucha gente que me llaman pero me han demostrado pruebas que no es el número de ellos son los presos de la victoria los delincuentes cogen los videos de los brujos por eso yo la última entrevista a Santa Marta no puse el número de ella y puse el número mío para picar tu duele no no para picar no me llama la gente y yo le digo cuidado yo no recomiendo brujos no creo en eso yo creo en Jesucristo yo hago un reportaje para que la gente más o menos sepa de que uno está hablando ¿entendieron lo que le estoy diciendo? entonces para no cansarte del cuento y tú entiendas yo pongo el número mío en la entrevista y a mí es que me tiran me tiran a mí y yo puedo recomendar a la persona ahora si esa bruja o ese brujo engaña a esa persona fui yo que le di el número yo me doy cuenta no lo que pasa es que está hablando otra gente por mí no porque estén llamando el número que yo doy exactamente y esa persona que yo le di ese número se comunicó por ese número y le engañaron y ahí eh vamos a hacer una ayuda porque yo vuelvo y reitero le digo a la gente solamente existe Dios lo malo existe arrodillense oren aquí todo el mundo tiene problemas económicos nacionales e internacionales aquí todo el mundo tiene un problema hay gente que tiene 10 millones y deben 20 hay gente que tiene 50 mil pesos y deben 200 mil todo el mundo tiene problemas todo lo que tiene que poner su mente positiva lo malo existe pero para que cree mucho en lo malo y le cae a sí mismo a usted le echando una maldición usted no le ha hecho caso y usted oró en la mañana a usted eso se le va soy testigo tú el que habla conmigo sobre ese caso yo se lo digo dame el nombre de fulano y yo y se lo doy pues me lo está pidiendo pues después yo lo voy a estar en contra de una persona pero sí le digo y se lo digo claro así mismo entonces yo cuando te pregunto sobre el tema haitiano en nuestro país lo hago de una manera muy seria la gente entiende conoce mi comportamiento yo ya he manejado en la manera en que me expreso en este programa ahora bien quiero pedirle ayuda a las autoridades de nuestro país que investiguen a Angelina la del Cucharón Angelina es una buena persona que nació aquí en este programa Angelina del Cucharón yo creo que tiene que ser investigada y llevada ante el ministerio público porque compra niños y en la última compra espérate 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 yo estoy hablando serio escúzame escúzame yo soy de la persona que no te pregunto que eso lo hacía los foques conmigo de que tú voy a hablar hoy para yo saber yo no te pregunto de nada estás en tu vaina pero lo que tú estás diciendo ahí es algo muy delicado dice que Angelina el Cucharón compra niños si yo estoy aquí de una manera muy seria pero tú tienes tu prueba muy 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 tranquila porque esto es una denuncia que tengo meses aguantando loco por decirla y hoy exploté quién te hace esa denuncia déjame dar y desarrollar la denuncia qué pasa Angelina publicó en su historia una haitiana a la cual chantajeó con dinero la mujer haitiana nació una niña y Angelina la compró a qué nivel bueno ya ha habido casos en la anterior en anteriormente en la vida de Angelina que compró otra niña que actualmente ella tiene que no es de ella y lo dice públicamente quiero saber si es normal que una persona tenga una niña porque no la puede tener no la puede mantener otra viene y la coge y la cría es normal eso en la actualidad es un aporte es un aporte no digamos como tú lo digas bajo a chantaje dinero y manipulaciones chantaje públicamente oye ese problema está tan fuerte que Angelina hasta puso su cuenta de Instagram privada tú no sabías eso no yo no sabía entonces yo quiero si el que lo duda por eso estoy pidiendo ayuda yo lo dudo eso de Angelina de Cotero del Ministerio Público que vayan a la casa de Angelina pidan a los amigos informaciones me pueden llamar a mí pues amor tiene que estar presa eh estamos hartos de los haitianos este país ya no uno no puede andar porque en cada esquina uno ve un haitiano no juzgo ni critico que ella coja una niña y la cría y le dé su apoyo su apellido y la mantenga pero tiene que ser bajo las leyes dominicanas lo que estoy pidiendo es una investigación profunda debajo cuáles manipulaciones Angelina tiene actualmente esa niña viviendo en su casa una niña porque tú dijiste en tu comentario de nacionalidad haitiana pero tú me dices que ella está acostumbrada a hacer la niña sí porque tiene otra que también lo hizo otra niña también sí sí y la vende más para adelante no 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 la tiene criada y por eso eso es un aporte de una niña la dejan abandonar Angelina Conani deberíamos nombrar entonces entonces yo Conani debería nombrar Angelina por el aporte que le está haciendo a la niña dominicana entonces como yo soy un gay que no tengo hijos pues yo voy a buscar una haitiana que me dé su hijo y lo voy a criar a ver si eso está bajo las leyes dominicanas eso se llama adotar una persona porque una persona no lo pueda tener muchísima gente hace eso no pero tú estás fuerte no te estoy hablando de lo que hay pero es que tú no estás entendiendo lo que acabo de decir con la calma yo no entiendo que el pueblo dominicano yo no entiendo me va a dar la razón no entiendo nosotros estamos cansados de los haitianos ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es el negocio que Angelina quiere conseguir a través de esa niña que es haitiana? vivir a través de los seguidores porque ya es un nuevo método para pedir porque siempre quiere vivir de mantenida de los seguidores ¿ya? tiene una niña bueno señores Angelina que aclare su cosa pero yo creo en Angelina pero hasta que yo no voy a prueba mi amor yo no creo en gente que coman con sal bueno tú coman con sal no creo en gente entonces Rochi le dice MMG a DJ Patio en su intran señores una publicación y le dice de todo en tarima porque DJ Patio ustedes saben miren yo fui uno de los que dije es un tipo muy inteligente miren yo fui uno de los que dije que no veía bien que DJ Patio se pusiera de que sea DJ de Rochi Rd hay que fuerte un productor como DJ Patio con todos los los méritos que tiene todo lo que ha hecho a favor del género urbano por ese de que se DJ de un artista yo eso no lo veía bien y el comportamiento de DJ Patio muy decente muy decente Rochi Rd no es que es Rochi malo pero tiene Rochi Rd un tigre que piensa de repente y todo lo suelta ¿me entiendes? Rochi a mi me encanta pero todos sabemos que es la representación de la delincuencia de este país Rochi le acusa de hacerle los en vivo como con la misma pista el mismo flow a Metiso y a Ángel Dior señor o sea pero yo eso no lo veo mal porque que DJ Patio es productor que tu no lo ves mal o sea que ofenda de esa manera a DJ Patio no 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 óyeme bien mi hijo concéntrate en este comentario que no lo veo mal lo que DJ Patio está haciendo ok que Rochi lo acusa porque número uno lo dijo DJ Patio eso esa música es de playero o sea no es de Rochi eh y si a venir vamos con el perdón con el permiso de Rochi los primeros en cantar en vivo eh ustedes búquenlo ahí fueron los bodys oíste los playeros que cantaban el disco no me a la mayoría de los temas playeros eran en vivo que lo cantaban oíste eran en vivo y se pegaban en vivo o sea esa es una idea ahora que Rochi trajo esa idea PRD y la pegó ok tiene su mérito tu entiendes eh pero no estoy de acuerdo bueno Omega también pegó Chambonea fue en vivo oíste el tema Chambonea en vivo es mejor que que el original de Omega tu entiendes entonces vuelvo y reitero no estoy de acuerdo en ese en ese comportamiento en esa forma donde Rochi RD me lo hizo a mi me mintó mi madre estando muerta Rochi RD si Rochi RD me da mucho amor por DM Rochi RD me da mucho amor por DM pero en público es capaz de ofender a uno no sé por qué lo hace así sonido sonido y no sé no el Rochi no necesita sonido el sonido de Rochi está bien lo que pasa es que Rochi es uno de los artistas más inteligentes a él le gusta mantenerse si él tiene un 10 y está bajando un 8 ese 2 él lo busca sea como sea pero Topo aunque sea mintándole la malla a un amigo echándole un boche a uno de su equipo de trabajo en vivo ese es Rochi RD quien es que ayuda a Rochi a su manejo a su imagen porque se ve como muy curtido y una persona que tiene mucho dinero en realidad no sé si se ve curtido ni nada claro que se ve curtido no porque yo sé yo conozco a Rochi cuando empezó sin nada y Rochi de ahora es un artista que se ve su flow no puede decir que se ve curtido hermano quien era Rochi antes que era bermuda y chaqueta la misma chaqueta la misma bermuda para todos lados cuando lo lapicita el enemigo de Rochi en aquel 2011 esa era la campaña sucia muchachos cambia esa bermuda que la bermuda porque Rochi era bermuda eso además lo sabemos los gu 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 de corazón y hablo que buena esa mamahuana y no estoy de acuerdo con la actitud que tomó Rochi en contra de DJ Patria y DJ Patria es una persona no se mete con nadie chequeen ahí el expediente de DJ Patria primera firma del Cherry Scon fue la de DJ Patria cuando no pudo tener control lo soltó que eso nadie lo hace con el nombre que tiene el Cherry Scon lo soltó DJ Patria es un tipo pacífico mario, esposo de Catira la santiaguera una pareja que empezó bueno yo en el de Peña le dije de todo a Catira hay que ir con DJ Patria le dije de todo ese de Peña está ahí y yo y Catira se quedó con su DJ Patio con su productor que no había vida según yo en aquello tiempo y Catira rechazó muchas ofertas de muchos artitos urbanos en aquel entonces que estaban enamoradas de ella ya que ella rompió en ese tema del api consciente amor eh no 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 eh amor por accidente sí esa de quién tú bueno así mi mito señores Shakira con su voz sensual y su cuerpazo que tenía puso a muchos artistas rápidos y quién ligó el calvo de DJ Patio tú entiendes así es pero nada ojalá que Rochi ojalá que Rochi ponga los pies sobre la tierra y sepa que ya él tiene dinero y le baje a ese ego que le baje a ese y sepa valorar a la gente que le suman Rochi siempre me tira por DM hablamos y a veces no le diga usted es mío pues yo no quiero que tú me digas por DM Rochi que tú eres mío y en público te humille nosotros días me escribiste no sé a veces Rochi yo tengo mi mismo número el mismo de siempre donde tú me llamaban antes por pedirme el favor yo tengo el mismo número le hago un llamado a los artistas ya yo no quiero que ustedes me la den en público o sea en privado perdón y en tarima me quieran maltratar vamos a cambiar eso por dinero si ustedes creen que yo le sumé algo a su carrera que ustedes se buscaron conmigo yo no me estoy buscando con ustedes hagamos un aporte y hacemos mejor tú entiendes porque yo no estoy en esos cariños yo no soy de la persona que porque tú digas en tarima te agradezco todo lo que tú me hiciste una vez y ya dije que ya yo soy el más feliz con eso no yo estoy atrás de dinero lo que ustedes que tienen yo también quiero tenerlo que yo tengo quizás un 20 un 25% de lo que ustedes tienen porque yo tengo prendas digo no yo ando montado y soy una figura igual que ustedes pero me hace falta algo más que se me ha hecho difícil yo siento que Rochi en esa parte también es que no se sabe manejar y es una persona inocente cuando tú abusas de tanto fumar marihuana el día entero de vez en cuando te mete tu moli y de vez en cuando esos son efectos de que no piensa el cerebro no razona con normalidad y yo lo entiendo porque tú hablas de hierba yo no te digo nada porque cuando tú haces Rochi RD no huele no huele eso lo estás diciendo tú no porque tú tienes que tener problemas porque eso lo pegué yo en el de peluña ¿verdad? en chelcha y tú lo que le llevas aquí es a chelcha pero que yo no entiendo porque yo estoy aquí dando mi opinión o sea lo entiendo pero que yo no he dicho pero que yo no he dicho que huele pero que yo no he dicho que Rochi yo no he dicho nada de eso pero cuando dice una persona que no aportan a su carrera ni lo va a apoyar pero que yo no he dicho nada de eso producción pero que yo no he dicho yo no he dicho yo no he dicho nada eso son cosas Rochi es una persona inocente esos son efectos del abuso de la marihuana y otras sustancias prohibidas ahora vamos a hablar de nuestra querida Yarleni el nombre del programa le quedó perfecto es una hedionda llamándonos hediondos nosotros nosotros no trabajamos allá ese nombre te queda perfecto a ti ¿Quién es esa que está hablando? La que está en los hediondos La Gardena Ah pues tengo que preguntarte para que tú me orientes que yo no jodo con eso Entonces tengo informaciones que ella una más del montón de esas mujeres que se humillan ahí está la foto está explotada le ponen el apodo de la funda de agua no entiendo el porqué la foto que tiene producción va a decir los detalles sin yo abordar mucho ahora bien me cuentan que ella sufre de una depresión masiva y que en muchas ocasiones ha intentado quitarse la vida quiero llamar la atención de los familiares de Yarleni que busquen ayuda profesional una mujer como ella se ve bien es joven tiene que valorarse más como persona como ser humano y me dicen que también es una de la que mantiene los hombres para que la hagan feliz topo bueno señores yo no he visto eso pero yo creo en ti pero tranquilo todo el mundo puede de mi todo el mundo puede decir lo que diga oye que él no sabe yo no 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 que yo no jodo con redes sociales es el tipo más raro pero cuando voy a hacer un comentario aquí yo me actualizo de lo que está pasando y de ahí yo hablo siempre y cuando domine ese tema otra también ese tema de que de farándola de ustedes y que pajariao yo eso nunca no 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 es algo que sale en la palestra pública aquí es difícil aquí los urbanos lo toco yo usted toca su prensa por ahí de pajarería oye que son cosas topo que salen a nivel ya de chisme y uno tiene que adelantarse a los acontecimientos pero a la vez eso no es una primicia porque eso lo sabe todo el mundo oiga meta uno siempre dice los mejores los que venden heavy son los chinos venden baratísimo ay dios mio los chinos venden barato y traen una tarjeta hasta con 15% de descuento mucha gente se hace millonaria con la mercancía de los chinos pero eso se está acabando ay si porque lamentablemente están cerrando mucho negocio porque los chinos ustedes se dan cuenta a veces tú vas donde un chino y en efectivo ellos no cogen tarjeta por qué por los impuestos el día de ayer viernes en la Duarte cerraron casi 18 tiendas de chinos porque no pagan impuestos así así es así que los usuarios que están acostumbrados los que venden una ferretería x le cuesta 40 un chino lo tienen 15 en 18 ya eso se va a acabar porque es que los chinos no pagan impuestos o algunos chinos no pagan impuestos y ahora ya la vaina se va a joder porque impuesto interno está atrás de los chinos de esos negocios y automáticamente cuando alinean a los chinos ya ese baratillo que había se acabó se acabó se acabó porque no es el chino buen de barato es por los impuestos que ellos no están pagando ahora va a estar todo por el tú por el noves así mismo es como tú lo oye la qué pasó qué pasó dejen de hacerle seña Topo Topo quiero felicitar a la patrona tú sabes quién la patrona tu amiga de Santiago la que más hace salida la que más pica de la zona del Cibao salida cómo haciendo dinero de base no yo no me voy a decir ella trabajaba en en pasión night club en Santiago llevándoselo todo pues subió un vídeo que ahí esta producción lo va a poner solamente tapándose de los senos entiendo que ya la patrona aunque una mujer que no pasa de los 30 años es dura ella es muy bella le hice las 5 preguntas yo a ella en una cabaña sí yo vi todo después de eso qué pasó Topo no 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 yo fui con mi mujer que tienen en el centro no entregó ella no ella me respeta demasiado yo la respeto mucho porque ella entrega feliz cuando tú pagas tu dinero si tú no pagas no entrega nunca he pagado ella es mi amiga entonces un consejo para ella tú sabes que ella tuvo un problema anteriormente con su niño que por un bullying y no se ve bien ya que tú tienes un niño ya que está casi llegando a ser mayor de edad ese tipo de publicaciones en tu Instagram ya no va a tu nivel tú te superaste dejaste de buscarte en la calle ya eres empresaria tienes su tienda ya tienes que estar en otro manera bueno pues hemos llegado señores al final no sé si tú tienes otro tema espérate quiero hablar por último voy ahora quiero defender dejen de atacar de atacar a topo quiero defender dar la cara por Yailin la más viral ok es una campaña sucia es una campaña despradeada que le están haciendo a esa niña porque es una niña una mujer que en la actualidad es millonaria en dólares Yailin millonaria en dólares yo hasta voy a llamar a Yailin que nos ayude a nosotros porque esa mujer tiene mucho dinero eso es mentira que a ella le quitaron la jipeta es mentira que la están sacando como una perra del apartamento en Alma Rosa para esta fundación Yailin la más viral es una mujer que es rica en dólares lo sé y soy testigo y las personas que están encargadas de dañar la reputación de esa niña que es una dama oye es la representación de las féminas del género aquí en el país oye quiero que se vayan a la justicia los manejadores de Yailin porque eso no es normal oye eso no es normal y la gumesa que es la que se ha puesto de chivato a decir chismes íntimos de Yailin espero que ella haga una acción rápida y limpie su entorno Yailin no tiene que darle cuenta a nadie de su vida es una niña que ha superado toda esta basura que hay en la actualidad en el género urbano de la gente de las mujeres femeninas entonces vamos a ser más serio vamos a apoyar a Yailin que en la actualidad tiene el país nuestro país la República Dominicana en alto porque suena en Univision suena en muchas plataformas internacionales entonces le pasó el rolo el rolo a muchísimas vamos a ser más serio en este caso vamos a llegar al final del programa hemos llegado al final del programa recuerden ahorita ahorita señores los que están allá apoyen a Lápiz Consciente está full gracias al líder apoyen no gracias a mí no gracias a todos no porque estaba casi vacío en esta semana te pusiste a hablar te pagaron des relajo dame algo nada pues dame algo así que nos vemos señores este lunes vuelve sin pelo en la lengua ya lo saben que no es no es que no es se acuerda sigue y y y